Bueno chavales, aquí estamos de nuevo en la International Champions League Nos toca jugar contra el PSG en la jornada 3 Así que, antes de nada, vuelvo a enseñaros como voy jugando y demás Leyenda, 9 minutos, y ya tengo todo preparado He cambiado la formación, he puesto un 4-3-3 Y... o sea, es que me la juego Partido muy complicado este, madre mía, contra el PSG Que equipazo, por favor Buah, es lo que hay Otra vez, surfe, cuidado que te das para atrás Así que sin más chavales, vamos al partido A ver si lo podemos, al menos empatar Vamos a cambiar, no, vamos a jugar así con esta equipación Vale, con la local, ahí tenemos a Neymar ¿Qué dices tú? ¿Quieres perder? Pues vamos a intentarlo chavales Bueno, vamos a ver, la verdad que es muy mal El partido contra el Dormund 3-0, ahumame ya, la verdad que Es que es imparable Es imparable este hombre Pero bueno, vamos a intentarlo tío Vamos a intentarlo Las cosas... son así Uy, con lluvia, madre mía Que se repararon un montón los jugadores Qué buena Vamos Hazard, chutamos Ay, vamos Le tiré... Pero donde pase, pase Bien Hazard Vamos Pero... Hostia, hago los pases de los cojones del juego tío Me cago en la hostia Es que no puede ser tío Es que no puede ser macho tío Con los pases Hostia, es que siempre pasa lo mismo tío Que no puedo Que no puedo con esto Que no puedo con esto, macho Es que te desespera Te desespera el 3 pueblo Cojones Buah, Pedrito 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 no puede ahí Chutamos Pasamos Chutamos Ay, qué mala suerte Tranquilízate Por favor Surfe Tranquilízate un poquito Mira Otra vez con Kante Vamos Mira Ay, pero cómo fallas eso Alma de Kanta Ay, el mando Que se va a tomar por culo A la mierda el cable ya Hombre Tanto cargar Último minuto ¡Hala, no! ¿Cómo entran esos balones, eh? ¿Cómo entran, chaval? Hostia, última jugada, macho Bueno, chavales Pues empate Iba a decir empate a cero Pero no, cero a uno Vamos perdiendo Qué mala suerte, eh Qué mala suerte Estamos jugando bien Vamos, William Vamos 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 Joder Pedrito Hostia Vamos Sí me gusta, tío Ay, mierda Tuve que haber dejado repetición Tengo que haber dejado repetición Que dan 12 minutos ¿Aún podemos ganar? Bueno, aún podemos Va a ser complicado Jeje Bien, 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 bien Vámonos Mira, William Vamos, William Puede ser buena Ah, ay, cabrón Qué cabrón Sacó la mano ahí La uña Uy Ay, ay, ay Pero, pero, pero ¿Qué te quedas ahí, tío? Encogido Ay, ¿qué hace ese? Qué lástima Sacó la uña De dedo gordo No, 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 no Uf Uy, como la mirada ahí David Luiz Puta Ay, bueno Empata uno, chavales Este partido complicado Contra el PSG Es Es muy complicado, tío Es muy complicado Me gusta, eh Me gusta porque es un pedazo de reto, tío Bueno, vamos a ver Ha tenido una posición de balón Que hemos dominado, eh Diez tiros No, tres a puerta Ocho a puerta del PSG, eh Bueno, chavales Pues empata uno Que nos viene bien, eh Porque es un partido complicado Contra el PSG Aunque da vuelta Bueno Vamos a ver Dejo todo esto Para que echéis un vistazo No me voy a poner ahora aquí A decirlo todo A ver si notarlo mucho Ahí estáis viendo Y... El dos Dos al River también Que ha ganado Uno cero Bueno Ahora echaremos un vistazo Ya que estamos por aquí A ver cómo están los grupos Estemos Eh... Barça-River El grupo dos Madrid-Guadalajara Grupo tres Roma-Boca Está ahí, bueno Está... Me queda la vuelta, eh Pero bueno Grupo cuatro Bayern-Napoli Grupo cinco Atlético-Madrid-Neice El... Ojo con el Kawasaki también, eh Grupo seis Monaco-Juve ¡Joder, Monaco como está, eh! Y el grupo siete Manchester City-Unión Española Ahí estamos nosotros El grupo ocho Como terceros Vale, bien Este partido nos ha ido bastante bien Contra... Contra el PSG Bueno, pues vamos al... Al siguiente Ya estamos en la vuelta Contra el PSG otra vez Que verdad Que verdad Contra el PSG Así que os he dejado tal y como está, chavales Si os dejo tal y como está Que están bastante bien los jugadores Yo casi está bien Así que sin más Vamos al partido A ver si conseguimos Empatarlo Empatarlo Bueno Lo intentaremos Vamos a jugar Va, ya está Esta activación que quería ponerla Vamos a ver si tenemos suerte Podemos al menos empatar el partido Lo suyo es ganarlo Si lo ganamos Es... Hostia Va a ser muy bueno, tío Si lo ganamos este partido Porque serían ya... Estaríamos por delante del PSG Y nos quedaría el partido Contra el Dortmund A ver si conseguimos también Hacer un buen partido Y el último sería contra... Universidad de Chile, eh Pero bueno Hostia, está reñido, tío Este grupo Es... Yo creo que es un grupo de la muerte Tío, las cosas como son Bueno, esa Vamos Ay... Vale, 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 vale Bien, bien Bueno, más o menos Más o menos Todos los balones a William Que es rápido Están mía Ah Le hago el fideo Mira lo que flaco es Hostia Y se tira Bien Ah, estoy solo Estoy solo Mierda Vamos Con las putas emparaciones Tío Del juego, macho Les tiran al botón Les tiran al botón Para chutar Pero por qué no chutas Alma de cántaro, macho Es que no lo entiendo Tío, es que no lo entiendo Macho Hostia Cuidado No Y pita falta Ay Qué mal ahí Hostia, muy cerca, tío Muy cerca Uff Cómo me está costando Me está costando bastante Las cosas como son Vale, bien Bien, bien, bien Bien Courtois A ver, con tranquilidad En cortito Hola, mira Que ha quitado Hostia Pedrito Uff Lo quitan todo Quedan cuatro minutos Tío, cuatro minutos Uff Y vamos a descanso Vámonos Pero ¿Qué? El portero estaba ahí solo Uy, que la cosa que ha pasado ahí Tío Me he cagado Le he dado ahí sin querer Al botón Manual Me parece el portero Y yo qué coño No sé qué ha pasado ahí Madre mía, chaval El dando de la play Está hecho polvo Chavales, empate a cero Yo la verdad que no Es complicado Contra el PSG Las cosas como son Ay, bueno Corne, corne, corne Un pase bombeado ahí Me la juega bastante Vamos a ver un centro Guapo O sea, paso No, ahora no Vamos, eh Ay, qué mal Vamos Ay, chútala Y pita falta un ataque Madre mía Pero que me estás contando Tío, o sea Pues no ha hecho nada Al contrario Por favor Mira el cuello de Pedro Por favor Si está destrozado Pero si me has metido Una pata ahí Que te cagas Vamos Bien Oh, estoy solo Vamos William Ay, era muy complicado Eso No tenía No tenía nada Vifai Qué lástima Ay, se la lleva Ojo Buena bola Pero No se la pases Ay, qué pasa ahí Qué ha pasado ahí No, pero No, 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 no Cortua Lo empatamos Lo empatamos a cero Bueno Ay, ha sido córner Ha sido córner Venga ya Menos mal, tío Menos mal, chaval Quien ha sido gol Porque esto Bueno, pues empata a cero Otro empate He tenido un poquito de suerte He tenido un poquito de suerte Las cosas como son Siguiente partido Contra el Bruxelles Dortmund Voy a intentar jugar Como en este partido Contra Estos dos partidos Contra el Paris Saint Germain Dos puntitos Hemos sacado a un rival Ah, no Contra la Universidad de Chile Jugamos ahora Hostia Claro Universidad de Chile Tío, hostia Pensaba que íbamos a jugar Contra el Bruxelles Dortmund Bueno, pues nada Contra la Universidad de Chile A ver si conseguimos ganar este partido Hostia Es muy importante que empaten El Bruxelles Dortmund Y el PSG Si empatan Pues oye Tenemos que ganar este partido Chavales Tenemos que ganarlo Así que bueno Chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video del canal Madre mía Lo que se viene El siguiente partido O sea, en el siguiente video Ya veréis que pasa Si me clasifico o no Hostia puta Que va el rollo Bueno Nos vemos en el siguiente video del canal Un saludo